¿Ya listo? ¿Ya listo? Ya, ready. ¿Qué pedo? Hola. ¿Qué digo? ¿Cómo van con las tareas? No, me falta a mí la cuatro, la que quiere que terminemos ahora. Ah, sí, que por favor. Yo ya las terminé. La cuatro, ¿verdad que la cuatro es de las estaciones? No, cuatro. No, 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 esto lo es de los, no. Guarines. De lo que viste. La estación está bien, ¿no? La estación está bien, ¿no? Después de me falta todavía, me he terminado. Llegamos en los procesivos. All right, hello, hello, class. Good evening. Hello, teacher. Hey, happy Monday to everyone. How are you today? Teacher, you're fine. Tell me. Teacher. Dígame. Yo lo podré estar de oyente. Really? Okay, Mario. Thank you so much for letting me know. Okay, yo estoy aquí pendiente de la noche. That's okay, thank you. Okay. Let's see, let's get ready. This is going to be class number 10 and 11. So get ready, okay? Get ready. Okay, we already have 14 students. 14 in the class. We're still missing a lot, you know? Let me see. Mira, Juanito. Vamos a empezar ya. Listen. In today's class, we are going to have class number 10 and 11. Remember that this coming Wednesday, we are going to finish. Este miércoles ya. Estaríamos, pues, finalizando las clases, pero con plataforma. You need to present those exercises from section number five and the final exam before Wednesday. Antes del miércoles se necesita tener la recopilación de los resultados de plataforma. Remember, estamos dando inicio ya en esta sesión, section number four. That goes today is the last day and tomorrow we are going to start with section number five. Sí, así lo vamos a dividir. Ahora terminamos section four. Y es muy corta, muy corta la section four. Section number five, tomorrow and the next day. Así vamos a dividirlo. Revisemos la plataforma antes de continuar. Let me see. ¿Cómo van con las actividades de la plataforma clase? ¿Necesitan ayuda, algún ejercicio? Varios han estado escribiéndome. Entonces, hemos estado ahí ayudándoles a la brevedad posible. Veo también el chat de WhatsApp. Han estado también consultando y interactuando con los ejercicios de plataforma. Gracias por el esfuerzo que estamos haciendo para ser puntuales, ¿verdad? Con el desarrollo de los ejercicios. Nos llevo a la plataforma a ver cómo vamos. No tengo en sí el actualizado final ahorita de desarrollo de plataforma. Vamos a ver ahí. Aquí está. Recuerde que es indispensable. Si antes del miércoles no tenemos completos hasta sección cinco, va a ser muy difícil, ¿verdad? Que usted se ponga al día y que pueda, pues, moverse al siguiente módulo. Recordemos que es una beca. Y es bien tomado en cuenta de parte de Instaform el avance que se le envía. Cada sección que se desarrolla se toma nota de plataforma. Y se envía inmediatamente a Instaform. Entonces, el compromiso que adquirimos al inicio, tratemos de cumplirlo, ¿verdad? Ahí están todos los medios de ayuda que usted puede preguntarle al teacher en la clase. Puede preguntar a través del chat directamente con los asesores de inglés corporativo para que le podamos apoyar. Let me see. Aquí está el grupo de ustedes. Voy a leer hasta ahorita. Necesitamos estar con sección tres. Listo, ¿verdad? Hasta ahí es donde es lo requerido. Si ya avanzó hasta la sección cinco, perfecto. En esta clase vamos a estar viendo los temas de la sección cuatro también. Como les comentaba, los últimos cuatro... No, últimos dos temas de la sección cuatro. Entonces, para este día también necesitamos que usted vaya y complemente esos ejercicios. Aquí está, dicen. No se los muestro, pero sí. Estamos pendientes de escuchar sección uno, dos, tres. Hasta ahorita, Alicia. Alicia Beatriz tiene completo. Daisy, Marisela de igual forma completo. Diana, Natalia, estamos listos hasta la sección tres. Douglas Samuel, de igual manera estamos listos. Con Elmer, hace falta complementar sección dos, finalizarla y tres, que no sea completado. Iris, Carmen, Jacqueline y Leticia tienen completas sus tres secciones. De igual manera, José Alexander, completa. José Bernardo, hasta la tres, muy bien. Juan Francisco, también tenemos hasta la tres. Estoy leyendo solo las tres primeras secciones, que es lo que necesitamos avanzar, ¿verdad? En el caso de Manuel de Jesús, no veo ninguna de las secciones completas. María Julia, sección uno, dos, tres. Necesitamos complementarlas por lo menos al 80%. María Magdalena, no hay ningún ejercicio de ninguna de las secciones. Mario Edgardo, tampoco tenemos ejercicios. Mario Jonathan, Mayra Elizabeth, Ortiga del Carmen, estamos bien con las tres. Hola, buenas tardes. Estamos bien. Ya voy, ya voy, solo dejo de leer. Ya vamos, Juan Francisco. Pablo. Igual, necesitamos llegar por lo menos al 80% con sección uno y dos y complementar sección tres. Reina Margarita, también le motivamos de que complementemos sección dos y tres, como nota mínima, 80%. Rosa y Dalia, no veo acá ninguno de los ejercicios resueltos. Roxana Yanet, tenemos hasta sección tres, Ruidia Patricia, Sergio Ricardo, no hay ningún ejercicio hasta ahorita. Silvia Noemí, necesitamos complementar hasta sección tres, por lo menos con el 80%, ¿ok, Silvia? Tomás, de igual manera. No hemos llegado, no hemos alcanzado el 80%, Tomás, en sección uno, dos y tres. Y Wendy, Wendy, la sección uno, igual, tratemos de llevarla de igual manera, la dos, hasta el 80%. Vaya, hoy sí, me tomo el tiempo de escucharles. Creo que era Juan, ¿verdad? Dígame, Juan, lo escucho. Sí, dice ahí que estoy pendiente yo con algún módulo. No, ¿qué dije? No sé si escuchó la indicación que di. Estaba leyendo uno por uno y no. En su caso, dijimos que está al 100%, ¿verdad? Así que no, Juan, no se preocupe. Estamos bien con usted. Gracias. Ya sabe, gracias por estar pendiente. ¿Alguien más que necesite? Yo no escuché que se lo había entre medio cortado. Estamos bien, está bien, 100%. Ok, gracias. ¿Se escucha cortado? ¿Se escucha bien? ¿No? Yo dije, cuando yo estaba leyendo, se escucha un poquito cortado. Bien, vaya, vamos a cambiar de red. Sí, pongámonos al día. Al día con las secciones, recuerden que les decía, ¿verdad? Que este es un curso intensivo. Lo normal es tomar un mes para desarrollar un módulo. Un mes, cuatro semanas. Pero ustedes han tenido, pues, esa oportunidad de hacerlo intensivo. En mi caso, primera vez que llevo un módulo intensivo, que es de lunes a viernes, y que tienen la bondad de finalizarlo en ocho días. Sí, lo normal es tomarnos un mes entero. Bueno, entonces, vamos a aprovechar también ese beneficio, esa ventaja, de que van a ir recorriendo rapidísimo. Así que no sé si hay más comentarios antes de que empecemos. Mientras yo cambio la red ahorita. ¿Los quiero escuchar? Sí, dígame. ¿Cuántos módulos son para finalizar? De básicos son tres, pre-intermedio tres, intermedio tres, y avanzado otros tres. Ahí saquemos la cuenta. Ok. Tres. Tres, seis, nueve, como doce en total. Pero luego, también hay más refuerzos, ¿verdad? Para preparación para el TOEFL, exámenes. Por eso le digo, muchas veces, si ustedes, pues, no pierden la secuencia, son como doce. Doce módulos los estarían sacando súper rápido. Jacqueline, dígame. Hola, no sé si leí mal, pero decía que no. Perdón, perdón, Jacqueline, se me cortó. No le escuché bien. Si leyó mal, dígame. ¿Qué dice? Una parte que no tiene certificación el módulo, por ejemplo. ¿En plataforma leyó eso? No. Cada, no, siempre se les hace llegar. Al finalizar el módulo, si usted tiene como mínimo el 80% de asistencia y en todas sus evaluaciones de plataforma, más tareas, mínimo 80%, claro, se le hace llegar el diploma, que sería del principiante número uno. Sí, pero en caso que no alcancemos a llegar a los resultados mínimos de asistencia, inmediatamente, pues, ahí pausaría usted. Ya no podría, pues, dársela incluso la oportunidad nuevamente de continuar en el siguiente módulo, porque no se ha cumplido lo requerido en el módulo que está cursando. Así que, ánimo, para que podamos continuar. ¿Alguien más me levantaba la mano? Estadio oyente. Mario Alfaro, estadio oyente también. ¿Están en plataforma, Mario? Ahorita empezamos. Solo voy a ubicar quiénes van a estar de oyente para no estarles llamando, ¿verdad? Sino que saber de que solo está oyente. Ahorita vamos clase. Just give me a moment. Alistémonos para la clase de este día. Recuerde que también es importante que ingresemos con su nombre completo para efectos de la asistencia. Mayra, me dice, no escuché. ¿Qué parte, Mayra? Mayra, me dice en el chat, no escuché, teacher. ¿Qué parte podemos ayudarle de las secciones? Ahorita, Mayra, ahorita. Ahorita le revisamos. Mayra lleva todo completo al 100% hasta la sección número 3. Estamos bien, Mayra. Ok. Teacher, una pregunta. A mí siempre se me olvida poner el nombre. ¿Todavía se puede poner o no? O como ahí aparece bien. Claro, claro. Se puede actualizar. Actualice, puede. Hay una opción que dice cambiar nombre. Entonces, ahí lo puede. Lo puede actualizar. ¿Sí? No es en el chat porque mando mi nombre. No. Es acá. Como aparece su nombre ahorita. Aquí abajo de su video. Ok. Ok, hoy sí. Vamos a ayudarles con el micrófono. Con algunos. Daisy, ¿cómo va a decir Daisy? Estamos bien, Daisy. Sección 1, 2, 3. Estamos arriba del 80%. Muy bien, Daisy. Vaya, vámonos con sección número 4. If you remember, en sección número 4, we have been covering this topic. Adjectives. Ha sido un tema bien exclusivo de la sección número 4. What are the adjectives that we have learned? ¿Quién se acuerda? ¿Qué adjetivos ha aprendido hasta ahora en a sección 4? What kind of adjectives? ¿Sí? Quedamos en los posesivos. Adjectivos. Exacto. Pronombres. At the beginning, we were practicing adjectives to describe people. Aprendimos adjetivos para describir personas, ¿verdad? Intelligent, quiet, shy, tall, short. Eran muchos ejemplos de adjectives para describir a una persona, incluso a un lugar. Luego nos movimos a otro tipo de adjectives, que eran los colors. ¿Se acuerdan de los colores? ¿Y por qué sirven como un adjetivo? Why? ¿Por qué decíamos que los adjetivos, en este caso el vocabulario de colores, eran adjectives? Because they, they describe, describen color, ¿verdad? Así de simple, describen, tal vez no apariencia, tal vez no personalidad, pero los colores describen, tal cual lo decimos, el color de un objeto. Este objeto puede ser de cualquier tipo de objeto, ya sea para personas, describir prendas de ropa, describir desde el cabello, cualquier cosa. Por eso son adjectives. Luego veíamos otro tipo de adjectives, que eran los posesivos. Ya habíamos dicho al inicio del módulo, ejemplos de adjectives, de los posesive adjectives. My name is, your phone number is, my, your, his, her, its, our, your, and their. Esto lo veíamos al inicio, para dar información personal. My name is, y en la clase anterior comparábamos, possessive adjectives y los possessive pronouns. Revisemos cómo es que funcionan los possessive pronouns. If you see, here we have the same information. You know, we are going to be comparing possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive names. Vamos a dar la explicación y después de eso tomamos asistencia, ¿ok? Here we go. Vea el orden en donde se ubica un possessive adjective. Justo después de el verb, to be, ¿ya vieron el verb to be? These are, y como es un adjetivo, exactamente debe de ir acompañado de un nombre porque está describiendo, en este caso, a este nombre, shoes. Entonces van enlazados, tienen que ir juntos, nunca separados. These are his shoes. Por eso es que está funcionando como un adjetivo, porque describe a los zapatos. Describe pertenencias, ¿de quién? De él. These are his shoes. Then you have the possessive pronouns. Pronombre, tal cual dice la palabra, es el que sustituye al nombre. Pro, y luego nombre. Pronouns. Sustituye, o va en pro de, el nombre. Sustituye el nombre. Siempre, siempre van a ir ubicados, miren. Después del verbo to be, y entonces, ¿a quién está sustituyendo? ¿A qué nombre está sustituyendo? A un nombre. Hombre propio. Hombre propio, ¿verdad? A un nombre propio. Eso es lo que sustituye. No está sustituyendo a zapatos, no. Sino, ¿a quién le pertenece? Acuérdense que demuestran posesión. Podríamos decir, estos zapatos son de Laura. Pero en lugar de decir Laura, decimos Harris. Estos zapatos son de Luis. En lugar de decir el nombre, reemplazo por un pronombre. His. Y demuestra posesión. Entonces, siempre un pronombre. En este caso, los posesive pronouns. We are going to write those at the end and after the word to be. Siempre después del verbo to be. También coincide, miren, que el posesive adjective va siempre después del verbo to be. Pero, ¿cuál es la diferencia? Miren, aquí no necesito un complemento. Pero en este caso, sí necesito ir acompañándolo con el nombre. Porque aquí estoy describiendo sus zapatos. Acá no. Aquí solo demuestro posesión al final. Estos zapatos son de él. And we were covering the third group of possessive. Whenever I want to express possession, but in this case, being very specific, I need to mention the name of that person who is the opener. ¿A quién le pertenece? ¿Será que es de la teacher? No, miren, ahí dice, ¿de quién es? Es Jack. 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 Un pronombre es más general cuando digo tuyo. Ni siquiera sé cómo se llama la persona. Si es él, ella. Solo dice yours. Yours. Imagínense la diferencia a cuando expreso información con nombres propios. Whose tie is this? ¿Quién es esa corbata? It's Jack. Jack. No hay confusión, ¿verdad? ¿Será que es de Thomas? No. No. De Elizabeth. No. It's Jack. Jack. De Jack. Acuérdense que este apóstrofe es, significa de. Indicando pertenencia, posesión. Tie. Jack's. Tie. Whose are these shoes? Whose shoes are these? They are sailors. Sailor. Whose coat is this? Ale. It's Ale. Ale. Bien. Entonces, para consultar pertenencia, hay una WH question. Empezándola con whose. Acuérdense que whose significa de quién. Whose shoes are these? Y la misma pregunta la puedo ocupar con posesivos como respuesta, perdón, con adjetivos como respuesta, con pronombres o con nombres. La mismísima. Imagínense si se pregunto, ¿de quién son estos zapatos? These shoes, these are my shoes, these are your shoes. Pero, quiero consultarlo en esta forma de respuesta. Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? These shoes are mine. Ok, perfecto. Pero, y quiero preguntar con un nombre propio. Whose shoes are these? Son de. Sailor. Entonces, la pregunta no cambia. Esta puede ser aplicada y ustedes deciden de qué manera responder. Si quiero redactarlo como un adjetivo, si quiero redactarlo como un pronombre o dando información específica. By giving names. Así que la posesión o demostrar posesión en inglés. Hay tres opciones. La más usada, en mi opinión, creería que hablamos un poco más así. Como con adjetivos. Estos son mis zapatos. Estos zapatos son míos. O depende también, right? La más usada para mí es this one and this one. By giving names. And probably this is less. Less common. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Vamos siguiendo la, perdón, la explicación. La pregunta es, who's shoes are these? De quién, de quién, de quién, de quién. Y usted decide si responder así, así o así. That's it. Hagamos un ejercicio antes de irnos a la práctica. Let me ask you. Preguntemos de quién es. Who's cell phone? Is this? Wait. ¿De quién es este teléfono? Y vamos a decir que es de. Deme un nombre. Give me a name, please. Taylor. Ok, Taylor. Look, Taylor has a cell phone. Who's cell phone is this? Primera redacción que quiero que ustedes hagan es, usando un adjective. Then, I need you to use a pronoun. And after that, at the end, I need you to use the real name. ¿Cómo quedaría con adjetivos, clase? Who's cell phone is this? Muy bien, primero, tenemos que identificar, ¿singular o plural? Miren, cell phone. Cell phone. One. ¿Cuál es la forma del verbo tubico de ocupar? Is. Is, porque es singular. Ahora, redactemos entonces. This. 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 Is. ¿De quién eran? De Taylor. It's Taylor. A girl or a boy? What do you think? Girl. Boy. Girl. Interesting. Girl or boy? Boy. For me, it's a girl, but it can be a boy. Boy. Yo he escuchado ambos. Taylor como chico y Taylor como chica. Lo he escuchado en ambos contextos. Digamos que es ella. Ok. My chico. This is. Sí. Salgo. Acuérdense que es ella. Usemos el adjetivo primero. This is. Is. Sí. He is. Why he is? No. 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 Este es un pronombre. Este es su teléfono. Eso quiero decir en inglés. This is. Air. That's all right. Air. Cell phone. Ahora sí demuestro pertenencia. Este es su. Now with the pronoun. How would you write that statement? Yeah. This. This. Uh-huh. This. Este. Este que? De que hablamos? Cell phone. Exactly. This cell phone. Whose cell phone is this? This cell phone. It's her. It's her. It's her or hers. Her. Acuérdense que ese no es un plural. Si no, es la forma de escribir el posesivo. El pronombre posesivo. Ocupemos un nombre clásico. Pero será que empezamos con taylor? This is taylor phone. Exactly. This is. Demostramos. Este es. Está cerca el objeto. Este es. Then we mention the name of the owner. taylor's cell phone. And that's. Excuse. Now. Déjenme hacer un cambio. Recuerden la clase anterior lo hicimos también. I am going to take this one. And I'm going to compare. Comparemos entonces. Miren. Number one and two. Llevan el mismo orden. La misma estructura. This. This. Aquí está. Verbo to be is. Aquí también le sigue el verbo to be. Say lords. Aquí un posesivo. Y luego cell phone. Entonces son bien similar. A escribir una con posesiva adjective. And to mention the real name. Possessive nouns. Ok. And the pronoun. That we are going to always have the possessive at the end. Vean esta. Hagamos una con ellos. Whose. Books. Are these. ¿De quiénes son estos libros? Y vamos a decir que le pertenecen a. Luis. En Alex. Luis. En Alex tienen unos libros. Respondamos entonces. Whose books are these. Ocupemos un adjetivo clase. This. 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 This is or are. This is or are. Is books are. 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 A very. These books. Busquen el posesivo. Luis. En Alex. Son dos. Dos personas. These are. For. They. They. Right. They. Ni yo soy Alex. Ni soy. Luis. Entonces de ellos. They are. ¿Qué les pertenece a ellos? They. The books. The books. Muy bien. Ocupemos ahora el nombre. Que es bien similar clase. Eso lo reemplacen el pronombre por el nombre real. Whose books are these. 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 Are. Ajá. Luis. Quiero nombres reales. Luis. Luis. And. O. Ajá. 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 ¿Qué les pertenece a ellos? The books. Now. Give me the same idea. But. In this case. Using a pronoun. Ocupen un pronombre. Ajá. 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 Quedaría this. 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 Are. This are. No. Acuérdense el orden. This. Un pronombre. Books. Muy bien. Books. Books. Are. 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 Ahí está. Ahí está. Preguntas. Questions. Comentarios sobre esto. Questions. No. Nos vamos a la práctica. But before. Remember. I need to check the attendance list. Ya lo copió. No. Pues. No se preocupe. Vienen más ejercicios. Here we go. Today is October. Ninth. Ahí está. Clase 11 y 12. Correcto. Alicia Beatriz Díaz Vivas. Present. Excelente. Dax Ulises Serrían Cuellar. Daisy Marisela Mejía. Present teacher. La Daisy. Excelente. Diana Nathalie Aguilar Herrera. Present. Excelente. Douglas Samuel. Silenio Martínez. Present. All right. Elmer Antonio Trinidad Alas. Alas. Elmer Antonio. Por ahí lo vi. Ayúdenme a buscarlo. Elmer. Elmer. Ok. Iris de Carmen Magaña Magaña. Present. Ok. Muy bien, Iris. Jacqueline Leticia García de Alvarado. Present. Ahí está. Ahí está. Muy bien. José Alexander Urbina García. José Bernardo Menjibar Díaz. Present. All right. Juan Francisco Vanegas Barahuna. Sí. Muy bien, está presente. Gracias. Manuel de Jesús, Granados, Valencia. María Julia Gómez. Not here. María Magdalena Carranza Rosales. Mario Edgardo Alfaro Elías. Present. T-shirt. Ok. Excelente, Mario. Mario Jonathan Acosta Díaz. Mayra Elizabeth Martínez Romero. I'm here. Ok. Excelente. Ortila de Carmen Amaya Meléndez. I'm here. Dutch teacher. Ok. Pablo Josué López Bayer. Reina Margarita Álvarez Varillas. Present. Present. All right. Rosa y Dalia Juárez de Contreras. Tuesday. Wednesday. Tuesday. Friday. Saturday. Roxana Janet Solorzano Zutila. Muy bien. Rubidia Patricia Argueta. Muy bien. Muy bien. No está por ahí. Sí, Silviana de Michica, el de Palacios. Present. Ahí estamos. Tomás Maida Sánchez. Presente, t-shirt. Ahí estamos. Gracias, Tomás. Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Vamos a volver a volver a volver a tomar la asistencia al final de la clase. Para los que no pudimos responder en la primera toma, ustedes pueden estar listos para la segunda. Great job, guys. Great job. Vamos a la plataforma, entonces. Listen, aquí tienen un ejercicio. If you go to the platform. Esto es parte de nuestro tema de la sección 3. Lo llevo a la sección 3. Let me take you to section number 3. Y ahí van a ver el tema de los posesivos. Yes. Here we go. Sección número 4. Que está, whose genes are these? Let's go and watch these. Revisemos de qué se trata este ejercicio. Here we go. Okay, está cargando. Aquí estaba la conversación. It's a disaster. Que ya la vimos. Weather and seasons. The present can change. Aquí está. Vaya. Miren, aquí tenemos entonces un ejercicio. If you go to the platform. El 4.6 es un ejercicio de los posesives. En este caso, we have posesive pronouns or adjectives. No hay ninguno que me diga que es un posesive usando un nombre, ¿verdad? Quiero ver. No, ninguno. Entonces, ¿cómo debo de manejar esta información? Remember, los posesive pronouns se ubican después. Del verbo to be. Y no necesita ir acompañado de un nombre. Pero los posesive adjectives sí necesito acompañarlo del nombre a quien describe. Porque indica pertenencia. Acuérdense de eso. Posesive adjectives lo vemos muchas veces en medio de la oración. Los posesive pronouns al final de esta. Let's go. Miren entonces acá. Tengo el nombre one. Is this Jennifer's hat? ¿Será el sombrero de Jennifer? ¿Es una just no question? Sí. Porque inicia con el verbo to be. Is this Jennifer's hat? Look. No. It's not hers. No es de ella. Entonces, ¿de quién es el sombrero? It's? My. My or mind? My. Parece que si digo my es me. Y espero tener un nombre a la parencia. Sin embargo, my. My. Yo. So, which is the correct one class? Pregunto de nuevo. Is it my or mind? My. My. Yes. Otra pregunta con el verbo to be. Are these gloves? ¿Qué me estará preguntando? Son estos tus zapatos. Perdón. No zapatos. Guantes. Son estos tus guantes. Are these gloves? Your or yours. Yours. Acuérdense que los que tienen ese. Esos son. Pronombres. Revisemos. Tienen que manejar la estructura. Miren. Tengo aquí el nombre. Ah. Están describiendo a los guantes. Entonces, antes de eso, le hace falta una. Ah. Adjetivo. ¿Cuál es? Yours. Gloves. Or your. ¿Verdad? Bien. Y como es una just no question, aquí sale la respuesta. Are these your gloves? No. They are not. No son. Entonces, ¿de quién son? Míos. No son míos. Dice. No. They are not. My. My. Or my gloves. My. Míos. Míos. Entonces, la correcta es. Mí. Es. Mí. 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 Que se puede pluralizar. Mí. Cuánto. Pregúntale a Sally. Tal vez son de ella. Tal vez son de Sally. Tal vez son de Sally. Are these. Yes. Are they Julie's and Pat? ¿Cuál es la palabra clave? La WH word. What. Where. No. It's whose. Whose teachers are these. Are these Julie's and Pat? ¿Será que son de Julie's and Pat? No. They are not. No son sus camisas. ¿Cuál sería el correcto para decir sus? They. Ahí está. They are teachers. They are. But these socks are. Las camisas no son de ella. Pero los calcetines sí. But these socks are. They are. Like this or with S at the end. With this S. With this S. Exactly. Are theirs. And these shorts are. Yes. Those shorts son. ¿De quién son? Yours or yours? Yours. Yours. This one, right? Porque va al final y ahí le agrego una S. Number four. Otra conversación. Hey. These are not clothes. Estas no es nuestra ropa. Esta es porque luego le sigue el nombre clothes. Describe posesión nuestra ropa. You're right. ¿Las de nosotros están por allá? ¿Cuál sería el correcto? Ours. ¿Like this or with S? With S. With S. Porque eso significa nuestras, nuestros, están por allá. Revisemos cómo nos fue. Ahí está. La idea es analizar. Analizar si es que significa mío o mis. Tuyo o tus. Y manejarlo así. Pero ahora, vámonos a la práctica para concluir ese tema. Miren qué tengo acá. Tengo cinco preguntas. I have five questions. And I need to find out about the offner. ¿Quién es el dueño de estos books? Marcos. Oh, es Marcos. Sneakers. ¿Quién es el dueño de estos books? ¿Se acuerdan que eres Snickers? What is this? Tennis. I like tennis, right? Like tennis. Whose sneakers are these? ¿Quién son estos sneakers? Luke. Ricardo. Ricardo. And I have a T-shirt. Just one. Whose T-shirt is this? Roxana. Roxana. Roxana, that's right. And I have a pair of jeans. Whose jeans are these? Ayrson. Ayrson. And I have a cell phone. Whose cell phone is this? Fernando. Fernando. Marcos. Ricardo. Roxana. Harrison. And Fernando. Todos tienen algo que les pertenece. Algunos. Más de un objeto. Libros. Sneakers porque es un par. Aquí Roxana solo tiene una. Un par de jeans y un cell phone. What are you going to do? En grupos. Quiero que me redacten. Miren cuántos espacios tienen. You have one. You have two. Three. Four. And. ¿Qué significa? Si tengo cinco líneas. Es que voy a responder la pregunta en tres formas diferentes. Utilizando possessive adjectives. Possessive pronouns in a real name. Les voy a acompañar con la primera para que se sientan seguros de cómo va. Y luego solo reemplacemos información. Whose books are these? Díganme de quién son estos libros, clase. Empecemos con adjetivos. Los adjetivos son los que van en medio de la oración y necesitan un nombre a la par. Whose books are these? ¿De quién son esos libros? Voy redactando ahorita. Ahorita, just give me a moment. Aquí está. Sí, aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Vamos a hacer hasta acá. Ahí está. Se ve bien, se ve pequeño, grande, quiero ver. Y se ve bien, ya lo vi. Vaya, whose books are these? ¿Qué son estos libros, clase? Primero decimos que son de... Marcos. Marcos. Redactemos la respuesta. ¿Cómo va entonces la respuesta? Es vos. ¿Cuál es el posesivo para Marcos? His or her? His. ¿Qué le pertenece a Marcos? His. Books. Books. Ahora quiero un pronombre. El pronombre va hasta el final de la oración y no necesita ir acompañado de un nombre. Y decimos, these. Books. ¿De quiénes son? These. Marcos. Are. Are. Is. Is. Ocupen el nombre real de Marcos. This. Is. Is or are. Ah, okay. These are. Marcos. 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 Look. Oh. That's it. Quiero que con sus compañeros redacten las dos, tres, cuatro, cinco. Done, the teacher. En su cuaderno. Y luego ustedes me dictan porque necesitamos complementar todo este cuadro. ¿Sí? ¿Está claro lo que van a hacer? Is it clear? Yes. Okay. Yes, teacher. It's clear. Here we go. Let me send this picture to WhatsApp. Nos vamos a grupos pequeños para que tenga la oportunidad de trabajar más personalizado. Y los que son oyentes, quédense en esta sala principal. Acuérdense que los asignan automáticamente. Solo no se una y no hay problema. Vamos clase. Ahorita le envío WhatsApp. Go. It's time to work. Go with your classmates. Excellent, excellent. Excellent, excellent. Go, go, go. Ahí veo que ya se están uniendo. Muy bien, clase. Vaya y unase el grupo. There you go. Go with your classmates. Si está de oyente, quédese aquí en la sala principal. No pasa nada. ¿Sí? Ahí vamos, ahí vamos. Great job, class. ¿Sí? ¿Sí? La sala 2, veo que nadie ha ingresado. El que estamos desarrollando ahorita, Mario, estos solo los tengo en mis diapositivas. ¿Ok? Así que en WhatsApp se los comparto yo. ¿Sí? Pero el anterior que estuvimos resolviendo, ese sí está en la plataforma. Ahí está. Vaya, ya saben, Mario, para ayudarle. ¿Sí? Aquí va, aquí va. Muy bien. Ok. 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 Ahí está. Ahí está. Perfecto. Vale. Si usted le muestro ahorita, Mario. Mire. Para entrar a la plataforma, recuerde que se le compartió un usuario que es su correo con el que usted se registro, con el que usted se registró y una contraseña genérica que nos lleva a la plataforma. La plataforma se entra a través de online.inglescorporativo.net. Aquí está, se la muestro. Ya le voy a mostrar la dirección. Acá arriba nos aparece, mire, online. Al ingresar ahí, tiene que aparecerle sus cursos asignados y se va a visualizar así, el inglés principiante módulo 1. Así tiene que aparecerle. Cuando ingresa al curso, sí, le voy a mostrar cuántos son ejercicios por cada sección. Cuando ingresamos acá, se va a encontrar con los ejercicios que hay que complementar. Ahorita va. Por ejemplo, en la sección número 1, si usted despliega aquí el menú, le dice que son 4. O sea, 4 grupos de preguntitas que usted tiene que desarrollar. Entremos a la sección 1 y cómo los va a identificar. Son aquellos que aparecen con un lápiz que se llaman Knowledge Checked. Ya los va a visualizar. Y a la hora de contestarlos, se envían de un solo para que usted los verifique. La plataforma los verifica automáticamente. Tiene que aparecerle un chequecito diciendo que su respuesta es correcta. Si se equivocó y le aparece una X, puede corregir hasta que le salga el cheque. Ok, perfecto. Y ahí están. Mire, todos los que tienen el lápiz son los evaluados. Todos estos. Y así. Ajá. Todos. Mire, y tiene que aparecerle así. Ya en... Creo que esta fue la segunda clase o tercera que en el video está grabado todo esto. El desarrollo de esto ya está. Sí, los hemos venido complementando en cada clase. Pero si necesita ayuda, no dude. Sí, la verdad es que... ¿Verdad, Mario? Es que he tenido bastantes inconvenientes. Pero... Me imagino. Hasta ahora, pues, yo he podido estar en toda la clase completa. Solo me he conectado, pues, por ratitos igual. Sí. En la calle es muy supuesta por el internet, ¿verdad? No, yo lo entiendo, lo entiendo. Pero igual, las grabaciones, ¿sabe dónde encontrarlas, Mar? Están aquí, mira, hay una pestaña que se llama... Sí, ya me compartí el link. Perfecto. O también aquí en Platón. Sí, lo complemento. Aquí están nuestras cinco clases. Ok. Y ahí están las respuestas. Ok, perfecto. Gracias. Pero queda lo que es la clase grabada, lo que usted está haciendo, ¿verdad? Cuando se dividen en grupos, ahí no queda guardado. Sí, también se graba. Cuando nos metemos a grupos, si yo ingreso a un grupo, empieza a grabar ese grupito. Pero si yo no estoy en el grupo, no se graba. Ya. Solo eso se graba. Ahí estamos. Vamos a revisar cómo va su... Sus compañeros. Ya regreso. Yo es quien mismo. Ok, está bien. Perfecto. Veo que algunos se salieron de las salas. Voy a revisar acá. La otra sería, these are... Person... 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 Genes. Person genes. Y la otra sería, these... These are... These are... His cell phones. These... 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 My... 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 Fernando... Aprovechemos ahorita que estoy aquí individual. Sígueme. Más o menos lo voy a... Aprovechemos a la práctica. Eso, Mayra. Sí... Sí, saben que... De la teoría que me he puesto un poco, la verdad. Yo creo que si estuviera dos años viviendo allá y solo escuchándolo rapidito. Yo sé. Claro, es igual al español, así lo aprendimos escuchando, nada de escribir, nada de... Pero, como el inglés es un segundo idioma, necesitamos comprender más que todo, tal vez no a cabalidad, ¿verdad? Cada estructura gramatical, pero sí, hacerlo con pequeñas prácticas. Pero, don't worry, Mayra, usted lo va a hacer. Sí, sí que lo va a hacer. You're welcome. Ok, let's go back to the main room. Let's go. Ok. Ok, we're coming back. Let me see. We are going to check this exercise. Ready? I'm going to be writing and you are going to tell me. Ok. Here we go with number two. Vámonos con el exercise number two. Ready or not? Here we go. Look. Are you ready? Remember, in number two, I am asking about some shoes. Whose sneakers are these, class? Whose sneakers are these? Ricardo. Ricardo. Ah, ok. Ricardo. But can you use a possessive adjective? He is. He is. He is. Are. He is. What is a possessive for Ricardo? He is a sneaker. He is. He is sneakers. Great job. He is a sneakers. These are his sneakers. Give me the same idea, but using the possessive pronouns. Whose sneakers are these? These. 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 Sneakers are who? Sneakers are. Are. These. Great job. These sneakers are these. Whose sneakers are these? Those 40. These. 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 Those 40. Are. Are. Tell me the name. Ricardo. Ricardo. Y luego agregamos el posesivo like this. Ricardo. And then we write. Sneakers. Sneakers. Rachel. Question number three. Whose. Listen. It's just one. Whose t-shirt is. Let's go. I got it. D. 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 Is or are? T. Is. Is. Because we only have one. This is. What is the possessive for Roxana? Possessive. You. This. Hair. Hair. T-shirt. Exactly. Because we only have one. T-shirt. Give me the same idea, please. Whose t-shirt is the. This. 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 Yes, incorrect. Wait, wait, wait. Let me correct this one. I'm sorry. This. This. Is. T-shirt. 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 What is the possessive pronoun for Roxana? Hair. Hair. Like this, right? Hair. Hair. Now, tell me the same information, but using Roxana's name. Who's t-shirt is this? This. This. Roxana. Is Roxana. This is Roxana. We have Roxana in the possessive. It's like this. Roxana. Roxana's what? T-shirt. T-shirt. Exactly. T-shirt. Perfect. In question number four, I have Harrison. Whose genes are. Now we are going to use plural. Whose genes are these? We say. These. These. Better to be. Are. 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 Who says this? T-shirt. Hanjes. Hanjes. Hees. Spin? Hees. Hees. Gene's. Right? Hindus, right? Give me the same idea. Genie's. Genie's. Great job. Bert to be. Are. He is. And then we have kids. ____. huh? Now, tell me the name. We say this, is, or are. Remember genes, it's plural. Are, because we have genes, a pair of genes. Par, a pair of genes, are. Erson, and then we write the possessive. And then genes. The last one, tell me about Fernando. Whose cell phone is this? This, or this? This, is, his cell phone. This, is, his, this is his cell phone, right? This is, aquí se me pasó la H, it's like this, his, wait. Yete la ropa. And then we have cell phone. Great job. Continue, please. This, 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 cell phone, great job. This, 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 this. Now give me his name, his real name. This, 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 this. Fernando. This, great job, Fernando. Fernando. Self. Self. Great job. And that's it. That is going to be the possessive form. I'm going to send this picture. Les envío WhatsApp the same information, you know. It's just practice. Entre más practiquen, ¿qué va a pasar? Más fácil se me hace entender el tema. ¿Qué? Se los muestro nuevamente, pero les voy a subrayar el possessive y el nombre indicando possession. Just give me a moment. There we go. Possessive. ¿Qué hemos aprendido a hacer? Demostrar pertenencia. And this is so common. Esto es tan común preguntar de quién es algo. Alguien. A qué persona le pertenece algo. Miren, así quedaría entonces nuestro ejercicio. His. El que más se repitió fue his. Creo que coincidencia. Marcos, Ricardo, Gerson y Fernando. Cuatro chicos. Roxana era la única. Solo con ella ocupamos G. Y Gerson. Ahí está. Se los voy a enviar a WhatsApp. Y esto sería la manera de expresar pertenencia. ¿Cuántas formas hay en inglés? Tres. 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 Si les preguntan su nombre, ¿cómo van a responder? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre. Ajá. Mi nombre. Mi nombre es Silvia. Ajá. No van a decir, este nombre es mío. No. O Silvia es mi nombre. Creo que es raro si decimos en esa redacción, ¿verdad? Si no, mi nombre es. Así que yo les decía eso, ¿verdad? Es lo más común expresarlo así. Posesión. Y así me preguntan, ¿de quién es? Whose cell phone is this? ¿De quién es este teléfono? Ah. Podemos ocupar. This is my cell phone. This cell phone is mine. That's it. This cell phone is mine. Okay. Ahí está. Go to WhatsApp. There you have the same exercise. Creo que ya le llegó. Now you got it. You got. You got. El verbo get en pasado got. Got it. You got it. That's all right. Let's move on. This was the end. The last part of the possessives. Now, class number 11, it's different. We are not going to talk about possessions. We are not going to talk about adjectives. Let's see. Yes, you know what? We are going to talk about adjectives. Claro que sí. But in this case, we are going to use adjectives to describe the weather. What's the weather class? Weather. ¿Qué es eso? Weather. El clima. El clima. Ya aprendí a describir personas por su personalidad y apariencia, ¿verdad? Usando adjectives. Aprendí a describir prendas de vestir utilizando adjetivos. En este caso, de color. El color que describe. Aprendí a usar adjetivos para describir posesión, ¿verdad? Pertenencia. Y ahora voy a ocupar adjetivos, más adjetivos para describir el clima. Clima. Ya describí cosas como las prendas de vestir. Hoy describo un estado, el clima. ¿Cómo está? How's the weather? How is the weather? Y esa es otra WH question. Las WH questions son muy comunes, muy populares. ¿Cómo consulto el clima? Entonces, how. How is the weather? How's the weather? Vean lo que vamos a ocupar. Se une a nuestra sección cuatro, el tema de adjetivos, para describir weather en sitios. Tengo dos formas de describirlo. ¿Qué es qué? ¿Qué es weather y qué es season? What's that class? Weather and season. Estaciones. Las estaciones. ¿Y cuántas existen en sí? Cuatro. Cuatro. Nosotros experimentamos, bueno, ya ni sé, pero que una mezcla, una mezcla de estaciones, porque yo ya no sé cuándo es invierno, verano, o qué es. Por ejemplo, ahorita en qué estamos, clase. ¿Estamos invierno o verano? Invierno. Pero llueve. Tendría que ser invierno. Tendría que ser invierno. Ni idea. I don't know. But there are some countries, hay países. Hablamos de Estados Unidos, claro. Pero que hasta fecha tienen, hoy es el inicio de invierno, dicen, hoy es el final de el otoño. O sea, tienen fechas específicas en cuando inicia y finaliza. Pero nosotros no, no lo vivimos de esa manera lastimosamente. Tal vez alguna referencia de cuándo puede vivir o qué celebraciones tenemos en cada estación. Tal vez eso me ayuda a identificar las estaciones en el país, en El Salvador. Pero, you know, creo que no las distinguimos. Four seasons. Y obviamente, si hablo del clima, es algo cambiante. Porque imagínense, hoy en el mañana estaba llorando. ¿Sí? No sé si experimentarán eso. En la mañana llovía. Pero a los minutos ya no llovía. Hacía calor. Y luego estaba a un lado, luego salió el sol, luego hace calor, luego ya no. It's a mixture. Hace mucho, no sé. Creo que experimentamos en un solo día muchos cambios de clima. Entonces, el clima es mucho más vocabulario. Porque tiene que aprender a decir que está frío, que está caliente, que hace, ¿qué más? Que llueve, que no está lloviendo, que está húmedo, que si llueve, que está tronando. O no sé, hay tantas formas de expresar el clima. Pero apoyémonos en la platform. ¿Saben que en la platform tengo aquí un video? Let's go to section number four. Es muy útil para que usted vaya y repase también. Let's go and listen to the platform. Let's take you to the platform, section number four. It's here. Miren acá. Está cargando. What's that? Nos está tentando, no sea así. Nos tiene que mandar también acá comida. Vamos, miren, aquí está el 4.8. Weather and season. Y me encanta este ejercicio. Vamos a ayudarles aquí ahorita con el mute a todos para que no nos. Me voy a mover esta pestaña nuevamente. Aquí está. Section four. 4.8. Hay otra conversación. A ver si recuerdan a estas chicas. ¿Quién se acuerda? Who's this? Path and Julie. ¿Dónde la veíamos a ellas? Path and Julie. ¿Quién se acuerda? Con la ropa. Con la ropa. ¿Y qué le pasaba? It's a disaster. ¿Se acuerdan de esa conversation? It's a disaster. Se les manchó la ropa. Ajá. Se les manchó de? Blue. Blue. All of our clothes are blue. ¿Y ahora qué les pasó? Veamos si están peleando todavía, si ya se alegraron o no. Aquí vamos. Let's listen to the conversations. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. Okay, before we listen to the conversation, let me bring you back to this picture. Here I have four pictures. Picture one, picture number two, picture number three, and four. If you take a look at picture number one, what country is this in picture one? Look. Brazil. What is the season in Brazil? What is the season in Brazil? It's spring. And what is the spring class? What is that? Spring. Not really. No, it's verano. What's the spring? Primavera. Primavera. ¿Qué visualizamos en primavera? What can we live or experience during the spring season? It's sunny. Ajá. Está soleado. Lo que más se distingue es de flowers. 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 Flowers, right? So, it's the spring in Brazil. This is the weather. Okay? No, this is the season. I'm sorry. How's the weather? ¿Cómo es el clima, entonces, durante el spring? It's warm and sunny? No. Very. Very sunny. It's warm. It's very sunny. Let's move on to picture number two. What country is this? This is? Korea. Okay. Korea. Korea. What is the season in Korea? Summer. It's summer. Inverno. Great job. It's summer. Not really. It's summer. Verano. But it's raining. Invierno. Invierno es este, mire. Oh. Winter. It's summer in Korea. And how is the weather? ¿Cómo es el clima, durante el verano? It's raining. Imagine it's raining. It's not. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. And it's humid. Human. 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 Es húmedo. Es húmedo. Muy bien. Está caliente. Está húmedo. Y está lloviendo. Imagínense estar en Corea durante el verano. Un desastre, ¿verdad? Hace calor. Hay humedad. Llueve. Pero es verano. Verano. Similar a El Salvador también. Take a look at this country. What country is this? This is. USA. What is US? What is that? You can say US, USA, United States. Of America. Of America, que sería el nombre completo. Hay cinco maneras de referirnos a Estados Unidos. US, USA, United States. Let me remember. Ya les digo las otras dos, pero son cinco. Cinco formas. US es una. So what's the season? What's the season? Otoño. Otoño. How do you say otoño in English? Fall. Fall. It's fall in the US. And how's the water during fall? It's cool. Ah, it's in school. It's cloudy and windy. Sí. ¿Quién entendió las referencias del clima? Ventoso, frío y ventoso. ¿Es helado, helado, frío, nublado y? No. Y con viento. Con viento puede ser. Muy bien. Fall. What country is this in picture number four? Russia. Russia. What season are they in Russia in this picture? Winter. Winter. Tell me about the weather. How's the weather? It's very sunny. How's the weather? How's the weather? It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. It's winter in Russia. It's snow. Está nevando. Está muy frío. Está muy frío. Muy bien. Ahí está. Entonces aquí pueden ver las cuatro estaciones. Spring. Summer. Fall. Winter. And you have the idea about how the weather is during those seasons. ¿Cómo estar el clima durante esas estaciones? No, da adjetivos. Warm. Sunny. Raining. Hot. Cold. Windy. Cloudy. Cold. But don't worry. Yo le voy a dar una lista más grande de adjetivos para el clima. Now let's listen to the conversation. Now let's listen to the conversation. It's very cold. Which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. It's okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for your next topic. Okay, before we go and practice to this conversation, I'm going to show you some pictures. Adjetivos. Adjetivos. Vamos a ir analizando primero adjetivos. ¿Se acuerdan? Adjetivos. Adjetivos. Se los he agrupado adjetivos bien similares para climas que tal vez se parecen mucho. How are you going to ask about the weather? ¿Cuál es la pregunta? Para decir cómo está el clima. Fíjense bien, no pregunto qué estación estamos. Quiero saber del clima. The WH war is how. How is the weather? Pero casi siempre se usa en forma corta. Sería así. How's the weather? How is the weather? How's the weather? Weather. 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 Y respondo utilizando it plus it. ¿Por qué me estoy refiriendo a una cosa? Por eso respondo con it. Esto o esta está así. Iris seguido de un adjetivo. Seguido de un adjetivo. Esa es la fórmula para describir el clima. Describamos entonces el clima. How's the weather? Revisemos si me lo puedo, si sé el significado. El primero, sunny. 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 Soleado. Soleado. Uno que se le parece al clima soleado es. Hot. Caliente. Y cuando ya no hay mucho sol, pero sigue soleado es. Warm. Warm. ¿Qué sería warm? Entonces, what's that? Sunny, hot, and warm. ¿Qué adjetivo será ese? Warm. Cálido. Cálido. Cálido es cuando. Cuando no hace mucho calor ni mucho frío, ¿verdad? Cálido, warm. Is that okay? Sí, ¿verdad? Un clima cálido. Cálido. Donde ustedes viven, ¿cómo describirían con estos tres adjetivos? ¿Será hot or warm? Hot. Hot. Wow. Yes. No será warm. Describamos San Miguel entonces. Is it hot or warm? Hot. 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 Es una intensidad mayor, ¿sí? Con respecto a recibir el sol. Puede ser caliente, cálido, depende. Hot and warm. Hay estaciones, por ejemplo, en octubre, supuestamente en octubre. Nosotros deberíamos de experimentar eso, ¿verdad? Este adjetivo y este. Windy and foggy. Windy and foggy. ¿Qué será windy y foggy? Neblinoso. Ventoso. Ajá. Ventoso que hace mucho viento. Aquí será windy. Los vientos de octubre. ¿Qué habrán pasado? Ya no, ¿verdad? Desaparecieron. Bueno, a saber en qué mes se mezclaron, pero no en octubre. Windy hace mucho viento, ventoso. Y foggy al amanecer. Nubloso. Nuble. Nub. Nub. ¿Qué será? Foggy. Nubloso. ¿Cuando hay neblina en la mañana? Nubloso. Exacto. Foggy. Con neblina. Neblinoso le llamaría yo. Con neblina. Brumoso le llaman también. O sea. Foggy. Aquí está la imagen, miren. En el amanecer. En el amanecer experimentamos esto. Hay una neblina. Neblina. Sí. Foggy. Eso es foggy. Y como es una época de lluvia, podemos experimentar eso también. Cloud. Cloudy. Nublado. Before raining, you are going to look at the sky and you will say it's cloudy. Está nublado. Before raining, antes de llover, vemos esto. Cloudy. Viene de la palabra cloud, que es nube. Y lo convierto en adjetivo, miren, agregándole solo esta letra. Cloudy. Nublado. Lo mismo esto. Viene de la palabra wind. Viento. Y lo convierto en adjetivo agregándole. Why. Windy. Y así. Hay muchos adjetivos que se formulan así. La mayoría, creería yo. Ok. Ya vimos que está nublado, que hace viento. ¿Qué le sigue entonces cuando llueve? Oh. How's the weather? Podrían preguntar. It's stormy. 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 ¿Qué será stormy? Tormentos. Tormenta. Ajá. ¿Será lo mismo stormy que rainy? What do you think? Stormy. Rainy. Tengo acá. Rainy. Lluvia. Lluvioso. Algo así. Lluvioso. ¿Verdad? Yo creo que es más leve. Rainy. Cuando digo it's raining. Puede ser un par de horas que llueva y después, durante el día, no vuelve a llover. Pero cuando digo stormy, puede ser un par de días que pasa lloviendo. ¿Sí? O es muy constante. Se quita la lluvia. Vuelve a llover. Se quita. Vuelve a llover. Eso sería stormy. Una constante. Stormy. Tormentoso. Rainy. Es la fracción bien corta. Rainy. Con lluvia. It's rainy. And thundery. Creo que es algo que viene acompañando a la lluvia. Thunders. Thundery. ¿Qué será esto? Trueno. Trueno. Ajá. Muy bien. Thunders. Thundery. Es otro adjetivo. Ok. Y muchas veces durante el invierno podríamos experimentar esto en El Salvador. Nuestro clima. Comparemos estos dos. Cold and cool. Cold and cool. What's the difference? Un helado y frío. ¿Y el otro? Frío. ¿Helado frío? ¿Y el otro? Ah. Ok. Vamos a poner un ejemplo para que nos... Yes. Cold, por ejemplo. Si yo voy y visito el pital, visito zonas que son muy elevadas, obviamente, ahí voy a experimentar. Mucho frío. Algo más intenso, que sería cold. Cold. Que puede ser, ¿hasta qué temperatura? Tal vez, bajo cero probablemente. It's cold. O hasta los cero grados, tal vez. Cold. Pero cool. No necesito siquiera abrigarme, pero puedo experimentar un poco de frío. Algo leve. Cool. Cool. Fresco. 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 Podría ser un críneo más agradable. Agradable, en verdad. No podríamos llamarle... Tan fresco. Si se los comparo, es un poco más... ¿Qué decir esto? Que warm. Warm no hace ni calor ni frío, pero cool ya es un poquito, un poquito frío. No necesito abrigarme. Cool. I see, ya es aquí, sí. Es bajo cero. Me congelo, me estoy congelando. Y se experimenta más que todo cuando hay nieve. I see. Viene de hielo. I see. Y ese también, snowy. ¿Qué tiene que ver cuando está nevando? It's snowy. I see and snow. No sé qué otro ocuparíamos nosotros para describir el clima en El Salvador. I guess these are the only ones, right? Los más comunes. Which one would you use? Elijan tres para describir nuestro clima cambiante en El Salvador. Nuestro tres. When hot. Hot. Este no se puede quitar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo describirían el país? Nuestro clima. Sonny. Sonny. Cloudy. Sonny. Cloudy. Sonny también siempre está soleado. Cloudy. Cloudy. It depends. Ahorita está cloudy. Ahorita está cloudy, yeah. Foggy. Foggy. Hay lugares que siempre está foggy in the mornings. Foggy. Foggy. Por ejemplo, si van a los planes de renderos, it's foggy. Ahí se experimenta mucho esto. Foggy. Foggy. Yes. Y estamos en época de lluvia, probably rainy. Yo le llamaría rain. Yes. Rainy. 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 That's it. How's the weather? Practiquemos entonces la pronunciación. Let's go, class. How's the weather? How's the weather? Y lo van leyendo ustedes. How's the weather? It is. Sonny. Sonny. Acuérdense de agregarle it is al inicio para que tenga lógica. It is. It is. Sonny. Continue. It is hot. It is hot. It is. It is warm. Warm. It is. Warm. It is. It is windy. Windy. Great. Great pronunciation. Windy. Windy. It is. It is. It is foggy. 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 It is. It is stormy. Sowarming. Great job. It is, it is. Tundry. 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 Yes. It is raining, it is cool, it is cold, it is icy, it is snowing, snowing. Questions about this adjective. Pregunta estos adjetivos. Ajá, acuérdense que ese adjetivo describe, describe el qué, el clima. Clima, el tiempo. El clima, el tiempo, ajá, nuestro estado. Yes, Mayra. La palabra cool igual tiene, digamos, diferente contexto, ¿verdad? Sí, claro, cool. Por ejemplo, ¿cuándo llamaría usted el clima cool, fresco? No, me refiero a contexto, por ejemplo, eso puede ser en alguna pregunta de cómo está, de Hawaii, un ejemplo. Ah, it's very cool, no sé. Ah, claro, claro, I'm cool, everything is cool. Sí, aquí acuérdense que el contexto es el clima, por eso. Claro, si le preguntan cómo está, también uso adjetivos para describir sus emociones. I'm cool, pero no hace referencia en sí, a que tenga frío, si no, todo bien. Cool, yeah. Cool, yeah. Cool. Mikey, deja andarse devonando. Ya sabe cómo preguntar el clima, pero las estaciones, esta sí es muy importante que lo veamos. Dijimos que tenemos cuatro, ¿verdad? Ya que hay cierta información. Eso se lo voy a enviar a WhatsApp. Don't you worry. Si no tomaron nota, I'm going to send this picture to WhatsApp. If we talk about seasons in English, you may know that we have or there are four seasons. The names of the seasons in English are winter, spring, summer, autumn or fall. Autumn fall. Puede ver cualquiera de estas dos, pero ¿cuál voy a ocupar yo? Aquí está la explicación. Fall is used in American English. In United States, you're going to hear fall. Autumn is used in British. In inglés británico, Inglaterra, todo eso, Reino Unido, ahí está. Le llaman a esta estación, autumn. Pero es la misma en sí. Fall and autumn es lo mismo. Es el otoño, pero en inglés nosotros le llamamos fall. Fall. Así que para nosotros quedaría así, winter, spring, summer and fall. 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 ¿Cómo escribo las estaciones? Esto es escritura. Miren. Si se fijan los nombres de la season. Not with a capital letter. No inician con mayúscula. A menos que estén al inicio de la oración, como en este caso, sí. Pero si están en medio de la oración, no es necesario. Porque hay palabras en inglés que sí se ponen con mayúscula inicial. No importa en qué parte de la oración están. Por ejemplo, los nombres propios que ya sabemos. Los nombres de los días de la semana y los meses del año. Eso sí es obligatorio ponerles mayúscula inicial. En el caso de las estaciones, no. No. No me exigen. No aplica esa regla. Ahí está. Pongamos un poco más de ejemplo. Seasons in English. ¿Cómo expreso las estaciones? ¿Se acuerdan de las preposiciones? Les decía que son palabritas que me indican una ubicación. En este caso, en. En. Verano. En. Invierno. En. Otoño. En. Primavera. En. Entonces, la preposición correcta es in. Debido de la oración. Perdón. En este caso, la palabra de la estación. In. People go to the beach in summer. No podemos decir at. Summer. On. Summer. En. En. En verano, ¿verdad? La gente va a la playa en verano. It rains a lot in winter. Cuando llueve clase en. In. In. Vierno. Esa es la preposición. There are many flowers. Cuando hay muchas flores. Toño. In. Spring. Spring. cuando caen las hojas dice leaves fall from the three las hojas y ha visto que es la misma palabrita, es la misma palabra fall como un nombre y fall como adjetivo aquí sirve como un nombre wey, no me lo dejes escribir esto es hojas las hojas ¿qué pasa con las hojas? caen las hojas caen, el verbo caer de los árboles en cuando caen las hojas de los árboles, en Estados Unidos obviamente, o en lugares bien marcados otoño, acá no sabemos cuándo verano verano casi a final, ¿verdad? sí, el verano ahí se experimenta eso info a final del invierno ok, les pregunto entonces one, two, three tenemos tres preguntas acá hay una dos y tres what season is it now what season is it now in Salvador acuérdense no les pregunto el clima les pregunto de qué estación ¿qué estación estamos? ¿y di? no, it's winter winter winter, I guess right winter yo creo que estamos en winter yes, of course we are in winter winter what is your favorite season? my favorite season is y me dan una razón ¿por qué? it's winter summer 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 ¿por qué le gusta summer? denme una razón no, a mí me gusta el invierno la playa ah, me gusta ese aporte I can go to the beach otra razón ¿por qué le gusta a los summer lovers a los que aman el verano otra razón ¿por qué le gusta? ¿por qué? pensemos o por qué le gusta el invierno why do you like winter and rain the rainy season why do you like it how is winter because I can sleep listening to the rain me duermo escuchando la lluvia right because I can wear a sweater yo puedo ocupar mi suéter aunque no, ¿verdad? aunque llueva hace calor así que no ok entonces eso es lo que nos corresponde ahorita dar razones por qué me gusta cada clima porque se los pueden preguntar ¿por qué? en cada estación o el clima que vivo ¿por qué me gusta? acá vamos a ver ciertos ejemplos Pat en Julie antes que nada hagamos un repaso what are they wearing? ¿qué están diciendo? para que disculpemos adjetivos empecemos con Pat what are they wearing? ¿recuerdan quién era Pat? Pat ella es Pat Pat what is she wearing Pat what is she wearing vamos a describir ¿qué está vistiendo usando adjetivos? what is she wearing chaqueta está nevando está muy frío ah pero oigan mi pregunta escuchen mi pregunta ¿qué está vistiendo? después les consultamos del clima what is she wearing is wearing sweater sure no this is not a sweater this this is not a jacket no this is not a jacket abrigo ajá yes Mayra how do you say abrigo coat this is a coat this is not a jacket it's a coat está nevando y está frío ¿qué más viste ella? what is she wearing? wait cheer how do you lose last year or red 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 cheer is this a shirt or a blouse the blouse it's a blouse it's a blouse continue what is she wearing how do you say falda in english black excellent black scared cheers tell me about this what is she wearing? black hair she is wearing black high heels high heels que bueno que buena descripción cambiemos con julie creo que julie está más preparada para el clima what is she wearing? hot but tell me the color ocupen adjetivos purple 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 what oh como se llamaba el gorro es lo mismo que sombrero hot hot muy bien hot chino she is wearing she's wearing blouse blouse ah this is not a blouse what is that? ok le señalo nuevamente what is she wearing? is this? it's una bufanda ajá it's a bufanda how do you say bufanda? it's cars yes what color is it? purple a purple scarf great job continue purple is similar yeah I guess it's I don't know if it's purple or blue for me I guess it's purple what is this? purple purple I guess it's purple continue please what is she wearing? coat yes it's a coat but tell me the color brown 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 coat look at her hands what is she wearing? gloves what color? blue I guess they are purple gloves here podemos ver un poco de lo que viste por abajo what is she wearing? is light blue blue light blue light blue jeans is she wearing high heels? no she is wearing brown boots great job now listen to the conversation que dice path oh no oh no what's the matter? miren esa palabra mother 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 un sinónimo para mother puede ser le pueden ver por aquí issue o problem cuál es el problema what's the matter what's the issue what's the problem cuál es el problema pregunta julie what's the matter qué pasa porque dijo oh no it's snowy y solo está nevando it's snowy and it's very cold a causa de la nieve hay una consecuencia y and it's very cold será que está helado o no mira acá se acuerdan muy muy frío empieza julie a chequear que está vistiendo ella are you wearing your gloves look no 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 they are they are at home they are at home están en casa ok well you're wearing your gloves you're wearing your gloves bien estás vistiendo tu abrigo pero ¿qué pasa? but my coat isn't warm no es ¿se acuerdan que era warm? salido salido tal vez para referirnos a la prenda debe decir muy caliente ¿verdad? muy caliente ¿y qué sigue? ¿por qué? y dice I'm not wearing boots I'm not wearing boots pero mira Julie hoy Julie la salvó y dice ok let's take a taxi tomemos un taxi huh thanks Julie creo que aquí ya le pasó el enojo ¿verdad? ya no se acuerda de la camisa y el pantalón azul ¿sí qué? ahí está la conversation it's very cold vean no está helado está muy muy helado siguiente pregunta ahora sí pregunto por el clima y por la estación how's the weather how's the weather acuérdense pregunto how is the weather ocupe un adjetivo it's 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 muy bien me gusta ese adjetivo están it's snowy y ahora les pregunto ¿qué estación están ellos? what season is ¿qué estación es? ¿cuál de las cuatro estaciones es? what season is winter y winter winter ahí está te harían miren tres preguntas con wh words que están vistiendo ya me siento seguro clase de describir la ropa de alguien y el color de analizar cómo está el clima y saber qué estación es de acuerdo al clima sí analice ahorita califique o necesito repetir algo ahorita esa no va a ser la única clase no se preocupe no es la única clase con el clima repito nuevamente si se fijan hemos combinado de todo combinamos los colores las prendas de vestir el clima y las estaciones en una sola conversación ya vieron what is she wearing? how's the weather before I forget les voy a enviar estas imágenes antes que olvidemos a whatsapp y nos vamos a ir al último ejercicio de la platform en la plataforma preguntaban teacher aquí cómo va les voy a mostrar cómo desarrollar el ejercicio el clima les voy a enviar qué más les voy a enviar la primera slide los adjetivos aquí le van clase go to whatsapp por si no tomo nota aquí están here you got right picture number three ahí están todas las que hemos visto ya casi ya casi se acaba la clase qué terrible qué rápido necesitamos ver ese ejercicio go to the platform tome nota o va a quedar en los últimos diez minutos de clase el ejercicio 4.11 4.11 y se fijan la pregunta es qué estás vistiendo no puedo decir qué vistes no porque vistiendo lo estoy utilizando por un largo tiempo durante el presente o sea el presente continuo me lo pongo en la mañana y continúo utilizándolo probablemente hasta en la noche si entonces a la hora que alguien me consulta qué estás vistiendo en el momento wearing y tenemos el primer ejemplo que es Claire ella está describiendo lo que está usando vistiendo my name is Claire I am wearing a green suit recuerda que era un suit traje 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 but you know what let me see déjenme ver algo creo que se nos pasó un tema quiero ver sí antes de continuar vamos a mostrar lo que les decía miren el presente continuo porque son cosas que ocupamos en el momento what are you wearing qué estás vistiendo zapatos she is wearing shoes qué estás vistiendo tú you're wearing shoes nosotros shoes we're wearing shoes zapatos lo mismo que el clima muchas veces cómo está el clima depende de verdad si en el momento está lloviendo it is raining pero si todo el día hay una tendencia de que va a llover iris raining vayamos a confundir iris raining y si está pasando en el momento decimos iris raining rain esa es la diferencia siguiente podemos negar también ok decíamos sobre paz si se fijaron estaba vistiendo unos high heels y decíamos she isn't wearing boots no está vistiendo botas ok se acuerdan que no tenía su guante she isn't wearing gloves ok y hay palabritas que me sirven para enlazar dos ideas yo las llamaría una consecuencia una oración es la consecuencia de la siguiente y a estas palabritas and but and so yo las voy a llamar conjunctions pero creo que eso es lo de menos a ver como se llaman lo mejor es saber usarlas y pero so sería como a consecuencia de como resultado de entonces así podría adaptar el so repito nuevamente que significan y y pero entonces it's snowing qué pasa si está nevando clase podemos comparar que también está con mucho viento it's snowing and it's windy it's sunny está soleado pero está frío ajá será eso algo normal no no verdad entonces miren pero oh no es algo que tenga como una perdón una comparativa verdad que algo es el resultado de otro sino lo opuesto pero está helado imagínense que están está nevando it's snowing but it's hot no tiene nada que ver si está nevando no puede hacer calor pero entonces es un contraste no es una comparativa es un contraste this one este sí es el resultado de la otra it's windy it's very cold it's very cold como hace mucho viento entonces está muy muy helado qué pasa si está lloviendo it's raining so it's cool podríamos decir sí y así está soleado cuál sería la consecuencia it's sunny so it's hot ajá entonces hay tres contrastes que comparo dos cosas iguales but la primera idea es lo opuesto con la segunda idea y la tercera es una consecuencia de mi primera idea sí damos otro ejemplo que no tenga que ver con el clima para que se capte tal vez qué pasa si yo no tengo dinero i don't have money no tengo dinero i john 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 cuál sería la consecuencia de no tener dinero entonces Entonces, ya hay que no puedo comprar en el supermercado, pongámonos, en el supermárquez. ¿Ya vieron? La primera idea tiene una consecuencia en mi segunda oración. Tenemos otra idea. Lo que decíamos antes, está soleado. ¿Y qué pasa si está soleado? Podemos comparar. ¿Qué más pasa cuando hay un día soleado? En hot. Sí, está caliente. ¿Ya vieron? Soleado y caliente y podrían agregar y como varias similitudes, ¿verdad? De este clima. Y ahí está. A eso se le llama conjunctions. Pero no se preocupen, vamos a ver más de esto en la sesión siguiente. Solo tomo un minuto para responder este 4.11 y para que vean el contraste. Dice acá, Claire. My name is Claire. I am wearing a green suit today. ¿Qué más está vistiendo? Miren. ¿Qué está vistiendo? High heels. Como ya tengo aquí el sujeto, solo agrego el verbo to be, am, el verbo wear, más ing. Siguiente foto, número 2. Siguiente foto, número 2. ¿Qué pasa? Miren, it's raining. Y aquí tengo un contraste. It's raining, but I am wearing a raincoat. No. ¿Será que está vistiendo un raincoat o no? No. No, ¿verdad? Pero yo no estoy vistiendo un raincoat. Ya tengo el sujeto aquí. Solo necesito agregar el verbo to be. I am not wearing a raincoat. En la picture 2, ya vieron, ellos están adónde? They are probably at the park. ¿Qué pasa? How's the weather? Revisen el clima en la 2. How's the weather in number 2? How's the weather in number 2? Yes. It's sunny. It's sunny. ¿Qué situación creen que es esta? In number 2. Summer. Summer. Ahí está. It's hot today. They, Toshi and Noriko, are wearing shorts and t-shirts. Claro, están vistiendo shorts y camisetas. Dicen ellos. It's very sunny, but sunglasses. ¿Será que andan vistiendo o tienen puestos los lentes de sol? No. Entonces es una oración negativa. They are not wearing sunglasses. Perfecto. Tercera foto. Díganme sobre el clima y la estación. How's the weather in picture number 3? Otoño. No, weather. Weather. It's windy. Creo que hace mucho viento. What weather is it? What season is this? I'm sorry. ¿Cómo se llamaba esta estación? Fall. Fall. Bill is wearing a suit today. Miren, tiene puesto un traje. ¿Será que tiene una camisa café o no? Yes. Entonces es afirmativa. He is wearing a brown shirt. Pero. Desde ahí me dice que es una oración negativa. ¿Está vistiendo o no una corbata? No. He is not wearing a tie today. En la picture number 4. It's winter. It's snowy. Y no dice ella. It's cold today. But Katie isn't wearing a coat. Katie no tiene un abrigo. ¿Qué está vistiendo? Una sweatshirt. Glove. And a hat. Esta es una sudadera. Ella está vistiendo sudadera. Guantes. ¿Qué sí? Un gorro. ¿Será que tiene puestas unas botas? ¿O no? Is she wearing boots or not? No. Adrián. Del ejercicio del clima. De la ropa. Y los contrastes. Conjunctions. That's it. Preguntas clases. Questions about. No. No. Vaya. Muy bien. Si no hay preguntas. Vamos a ir parante por acá. Por 05. Y la sección 4. Queda para esta tarde. Si tiene preguntas. Ahí está el chat. Nos podemos apoyar. En el desarrollo del ejercicio. ¿Sí? Solo menciono. Quien estaba presente. Al inicio de la clase. Y me dice presente. Si es que está acá. Si no. Pues. Vamos a irnos ya. Dax Ulises. Adrián. Elmer Antonio Trinidad. Manuel de Jesús Granados. María Julia Gómez. María Magdalena Carranza. Mario Jonathan Acosta Díaz. Pablo Josué López. Rosa y Dalia Juárez. Roxana Janet. Solo Rosano Ruidia Patricia. Argueta. Y Wendy Guadalupe Cepeda. Me hacían falta. Creo que no se incorporaron. ¿Verdad? Entonces hasta acá clase. Vamos a parar nuestra sesión. Nos veríamos mañana. Thank you for coming today. And for participating. Tomorrow. Gracias Mario. Ahí está su asistencia. No se preocupen Mario. Bye bye. Bye bye. Bye bye. No sé Mario su asistencia. Gracias por confirmar. Bye bye. 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 Muy bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.